¿Qué crees que influye más para llegar? ¿El talento o el trabajo? Porque tenemos ejemplos, por ejemplo, a simple vista, que había el mágico González, que era un jugador superclase, pero que luego igual tenía esas excentricidades fuera de su vida. Y luego tenemos otros ejemplos que no tienen igual tanto talento, pero acaban consiguiendo más. A ver, yo creo que para llegar el talento es fundamental y los que tienen talento al final llegan. Luego yo creo que el talento sin trabajo no te da para mantenerte en el fútbol porque hay mucha competencia, hay mucha gente con mucha hambre que quiere dedicarse a esto y claro que la gente con talento puede llegar antes que uno tenga trabajo. Pero al fin y al cabo, como en todas las profesiones, por mucho talento que tengas, si no eres trabajador y no eres constante, esa oportunidad se desvanece y pierdes la oportunidad. Y la gente que trabaja igual con menos talento, lo que sea, pero si eres trabajador y aportas al club, al equipo, al final creo que es más fácil mantenerte en la élite con mucho trabajo, obviamente con algo de talento. Hace poco, de hecho, en una entrevista a Roberto Soldado, ahora en el Granada, dijo que en su época en Madrid, cuando estaba subiendo del Castilla, que era un niñato, que comía mucho, que salía y que no se daba cuenta de realmente dónde estaba. Sí, al final muchas veces, pues no, yo creo que le pasa a los futbolistas también y le pasa a todo el mundo, ¿no? Que hay muchas veces que nos damos cuenta tarde de la importancia de las cosas. Yo sí, pero eso es inevitable. Yo con mi padre, con mucha gente, si supiese lo que sea ahora, con 20 años, ya, pero es que es imposible. Es imposible, eso te lo dan los años, te lo dan las experiencias, te lo dan los tortazos que te pegas, te lo dan muchas cosas. Entonces, yo también, yo ahora, después de que he acabado mi carrera de fútbol, digo, pues si supiese, con 20 años lo que sea ahora, pues lo hubiese actuado de diferente manera, ya, pero al final es un proceso que tenemos que pasar y sí que es cierto que es una pena, ¿no? Que eso lo, hay gente que lo aprende antes y eso triunfa, triunfa, y hay gente que lo conoce después o que no lo se da cuenta y esos son los detalles. Y luego tenemos el ejemplo que ya he dicho de Mágico, que nosotros le dedicamos siempre un par de preguntas porque además tiene mucho tirón entre nuestros seguidores que parece que nunca aprendió, pero siempre fue un megalacán. Sí, pero eso es como Messi, hay gente con muchísimo talento que marcan la diferencia, pero tienes que ser alguien fuera de lo normal, fuera de lo normal. O sea, Cristiano Ronaldo lo dice, o sea, Cristiano Ronaldo sin trabajo no sería Cristiano Ronaldo. y Messi sin trabajo tampoco porque el Messi que conocemos ahora está mucho más fino, está mucho más preparado y mucho más de todo que cuando empezó a jugar en el Barça. Y gracias a eso está manteniendo ese nivel. Messi sin el trabajo que está haciendo no tendría el nivel que tiene ahora. ¿Y nunca te ha pasado de toparte en las categorías interiores con alguien que fuera igual muy bueno, pero que fuera un poco bala perdida y que al final quedara por el camino? Hay muchos, 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 muchos casos. Muchos casos, pero sí, eso en mi mundo, pero hay que hablar de, por ejemplo, de Ronaldinho. Ronaldinho, una persona con un talento que igual tenía más talento que Messi, más condiciones, más de todo, pero nunca se cuidó y sí, pues ha tenido, en España tuvo dos años, tres temporadas, muy, muy buenas, igual casi como Messi, pero hay que diferenciar lo que ha durado la carrera de Messi, lo que está durando o lo que duró la de Ronaldinho. Yo creo que eso es un caso muy bueno de lo que es el talento con trabajo o el talento sin trabajo. Sí, que hubiera sido de Ronaldinho si hubiera sido más constante, sí, es verdad. ¿Y qué crees tú? ¿Que el fútbol te da más de lo que te quita? Porque al final es un deporte muy, muy sacrificado. Sí, es sacrificado, pero te da, a ver, si llegas a un nivel en primera división te da muchísimo más de lo que te quita. Sí que es cierto que te quitan muchas cosas, muchos momentos con amigos, muchos momentos familiares, al final la gente se piensa que son tres horas, pero eso igual hace años sí que es cierto, ¿no? Que igual el fútbolista entrenaba dos horas y ya está. Eso ahora, a día de hoy, es imprescindible. Yo, por ejemplo, tengo un amigo mío de mi cuadrilla de toda la vida que se casaron y justo yo llegué a final de copa con él a la vez y la mayoría de mis amigos no pudieron ir porque obviamente fueron a la boda de mi amigo, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos, muchísimos, muchísimos momentos que te pierdes. Es mal. Yo he tenido dos hijas y desde el minuto uno justo, justo, vas, le miras en el hospital, le ves cómo ha nacido y el siguiente día entrenaba a jugar. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que sí que te pierdes, pero también es cierto que vives cosas que nadie en el mundo puede vivir y meter un gol, la sensación de meter un gol y ganar, eso pues solo lo tenemos nosotros, o sea, somos unos privilegiados. ¡Gracias!